Dinita Viera continúa el ambiente aquí en Garita Palmera Permítame decirle que aquí está el popular Bambán escalando para cortarle cocos Dinita Porque usted lo pidió, porque usted necesita cocos Wow, mire, eso requiere una destreza, una habilidad Dinita, ¿y usted por qué se aleja tanto? Estoy yendo Le da, sí, le puede caer un coco en la coca Sí, peligroso Wow, aquí está Bambán con ese talento, esa habilidad Dinita Estoy recordando del palo en cebado ahorita No, no es nada el palo en cebado Porque mire, este niño... Qué habilidad, más grande Solamente ha auxiliado con un lazo No, pero la verdad que no está auxiliado por el lazo El lazo lo va a utilizar nada más para subir el corvo El machete o como le llaman, no sé, para cortar los cocos Sí, eso es lo que estoy observando Ajá, sí, sí, nada más para eso Él no está apoyado en nada Simplemente con su habilidad Ajá Ha escalado Sí, simplemente Ha escalado el palo, la, la... Y está ahora buscando los cocos No es que el lazo le ha ayudado para escalar, si no entiendes Sí, impresionante, Dinita Sí, sí Realmente, a ver, y cómo es Don Quina, que un muchacho desarrolla estas habilidades No es para todos o todos pueden hacerlo No, no es para todos No es para todos No es para todos Son pocos incontados los que hacen esas habilidades Porque a mí me trepan atrás de ahí y quedan medio... Y me vengo y me puedo pegar todo el pecho Sí, no es para todos Ajá O sea, se necesita condición física Condición física, ajá Y un poco de práctica Práctica Y condición mental también Porque... Porque... Alguien que sea nervioso Ahí pegue con algo Y se puede... Ay, es cierto Este es un montón de metros arriba Sí, está bastante alto Sí, está alto Sí Pero vimos que en menos de 30 segundos Este muchacho ya había escalado bastante Había alcanzado una altura impresionante ¡Guau, Dinita! ¿Qué opina, Dinita? Menos mal que ya no le tengo a las alturas Porque eso al imaginármelo No, pero usted cuando enfrentó su desafío Iban como cinco guardianes ahí No, mentira, Dinita No, también fue un tremendo Un tremendo momento Sin embargo, estos muchachos Poseen una destreza Son dueños de una habilidad Única Única Única, sí Y aquí hemos realizado un acercamiento Y aquí vamos a mover la mesa y todo Para que no vaya a ser que ahí caiga Pero aquí podemos apreciar un poco las dimensiones Del palo, todo lo que él ha escalado, Dinita Que lo haya hecho con mucha rapidez Que lo haya hecho con una gran práctica No significa que sea fácil No, no es nada fácil, para nada Me decía Don Cuina que no cualquiera lo logra Lo estamos queridos Sí, es peligroso, es cierto Tienes razón Hay que ser precadido Así que, aunque usted ha crecido en este lugar y todo Pero la habilidad de bajar cocos Así como lo hace el bambam No es para todos No, este muchacho es guardavidas y es coquero Es bajador de cocos Sí, así veo Doble oficio Doble oficio, le toca a él Él es el único que hace eso No, hay bastantes muchachos aquí Pero del grupo de nosotros Es el que se puede trepar más a los palos Ahora bien, ¿normalmente son jovencitos los que hacen esto? ¿O hay personas mayores también? Que pueden Sí, hay personas mayores que pueden Pero, como les digo Son pocos Son contados Son contados Sí, no todos los podemos hacer Porque de la mayoría que están ahí De nosotros es el que lo hace Se atreve Se atreve a estar en esa altura Sí Porque yo Tal vez me lo agradezco para el corazón Estar arriba ¡Ajá, va! ¿Le tengo a las alturas? Sí ¿Qué tengo a lo alto? Ah, vaya Prefiere las profundidades del mar Jajajaja ¡Veremos a unos 10 kilómetros y vamos nadando! ¡Guau! 10 kilómetros Ajá, ahí vamos nadando pero lo alto es así Yáñara Jajaja Por eso nosotros vimos el canal en YouTube Sí Y el canal de YouTube también Guardavidas del Salvador Pues Tiene esa apertura de que Aquellas personas que se sienten motivadas para apoyar Para Digo Fortalecer La labor que ustedes llevan a cabo Porque De repente se necesitan insumos Equipos Digo Así es De 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 trabajo De trabajo Para que no vaya así Porque nosotros Esas camisitas que le miran a ellos Ajá Hacemos rifas de ventiladores Hacemos muchas rifas Y así es como van ustedes Autofinanciándose Así vamos nosotros Autogestionándose Autogestionándose Así vamos trabajando nosotros Así va trabajando el grupo aquí Ajá Para comprar los equipos A los muchachos Y Ahí vamos trabajando Ahí vienen los cocos Ahí vienen los cocos Sí Mire que talento Que habilidad Se conforma con esos Dinita ¿Le alcanzan esos? ¿Le alcanzan esos? Jajajaja Dale Bajate Está bien Está bien Más que suficiente Más que suficiente Por ahora Dice Sí Aquí está Bambam Demostrando De que está hecho Ese temple Los cocos Sanos y salvos Nada de maltrato Y aquí Los cocos Es una fruta Natural 100% De hecho Hay que fomentar La campaña De beba coco Y no coca Así Es hombre Sí Los cocos Y no coca El coco No le va a producir Piedras en los riñones El coco No le va a producir Daños en el estómago Ni en los intestinos Así que Dinita Por favor Tome nota Por favor Por favor Por favor No Mire Dinita Viera Por favor Déjeme Un coco Por lo menos De todos estos Sí O sea Tómese un coco Y no coca Evite la coca Y acepte el coco Claro que sí Dinita Yo sé que usted Aprovecha el momento Aprovecha la circunstancia Pero está bien Se vale Se vale Dinita Y aquí está Don Bam Bam Se vale cuando se puede Dinita Dale 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 Él se cerciora De que no haya nadie Abajo Para lanzar el corvo O machete Bájate Bájate Está a su favor Pero cuando baja Debe ser extremadamente Cuidadoso Miren ustedes Esa destreza Qué es la forma De calcular el paso Miren la forma de calcular el paso Qué barbaridad Llega Aplausos Aquí está Bambam Hola Hola Bambam Guau Qué bárbaro Miren ¿Cómo aprendió esto? De pequeño Me subía los palos Y así Me subía a bajar cocos ¿De pequeño? De pequeño Sí Como de 13 años ¿Comenzó? Ajá Ajá Y nunca ha tenido un susto Así que diga Guau Estuve cerca de caerme Bien Bien Ha tenido más de uno Ajá ¿Y qué se necesita? Para alguien que quiera aprender esto Digo No se recomienda hacerlo en casa Y si alguien no tiene la destreza Le recomendamos que mejor no lo haga Pero Alguien que digo Se sienta Tentado ¿Qué se necesita? ¿Qué consejo se le puede dar? Para subirse a un palo como este Pues Que mire bien Que calcule Que mida Que mire bien Que vea que no se vaya a caer Ajá Se agarre bien Por ejemplo Nosotros Bueno Estuve observando ahí Que usted fue muy cuidadoso A la hora de apoyarse en las ramas Ajá Ajá Usted seleccionó con mucho cuidado ¿Qué rama sí o qué rama no? Sí Porque si está una rama que ya Conta ti te va a doblar No puede caer uno Ajá Ajá Y para bajarse también Lo vi que fue calculando Con un gran cuidado ahí Ay qué rico Bueno Tiene más agua Perfecto Gracias Don Bam Bam Y aquí está Dinita Guau Dinita Bien tiernita Por cortesía de Bam Bam Gracias Bam Bam Muy amable Vamos a disfrutar de esta agüita de coco Gracias a usted Y con estas imágenes por el momento Nos vamos despidiendo para regresar en breve con más Esto es El Salvador Start Departiendo y compartiendo con Guardavidas de El Salvador Correcto Suscríbase al canal de Guardavidas de El Salvador Y adelante Hasta luego Que le aproveche el coco Gracias Hasta pronto Hasta luego Bueno continúe Saluditos y bendiciones para todos Saluditos y bendiciones para todos